Una de las maravillosas cosas de explorar en internet es que te puedes encontrar con lo que sea. Mientras que los niños pierden el tiempo viendo videos de Peppa Pig, los adultos pierden el tiempo viendo... Bueno, ustedes que no son nada inocentes saben qué ven los adultos. En fin, hay mucho contenido de entretenimiento en internet. Luego está el otro contenido que se sale de lo típico, de lo normal, de lo que puedes entender fácilmente. Post-Content es uno de esos canales raros. Sí, ya sé que mi canal tampoco es lo más normal del mundo, pero Post-Content lleva las cosas un poco más lejos. Vemos la vida de un usuario que está experimentando ciertos... fenómenos extraños. El día de hoy que estoy escribiendo este guión, Post-Content ha publicado 20 videos. Solo voy a hablar de los primeros 10 y ya después veré si hacer una segunda parte. Hay que tomar en cuenta que este canal sigue subiendo cosas, así que podemos esperar que hayan más videos pronto. Traducido completamente al español por mí, te traigo... El misterio de Post-Content, los 10 primeros videos. La descripción dice... No es como que quisiera ir afuera de todos modos. Estoy muy seguro de que mi puerta se abrió muy lentamente y de forma muy aterradora. Estaba viendo la pantalla de mi computadora cuando ocurrió, tristemente. Bueno, mierda. No, mierda. Should I try to turn on the lights or something? Shit, I don't know. Maybe it'll go away. I don't know. Nope. Ya sé lo que están pensando. Esa cosa es un dude con una máscara de papel. Yo también lo pensé. Pero vamos a intentar olvidar ese pequeño detalle por el momento, ya que los demás videos están mucho mejor hechos. Se los prometo. Analicemos un poco el video. Primero que nada, ¿por qué el piso está cubierto con una especie de plástico negro? Esta es claramente su habitación. Aquí tiene su cama, su computadora y está en pijama. Luego vemos por un momento una cubeta con lo que parece algo rojo. Estamos pensando en lo mismo. Sangre. Otra cosa interesante es lo que tenemos en su escritorio. Un cúter y una botella de alcohol. Así como una libreta abierta. Después de que apaga la música de fondo y se aproxima a encender la luz de afuera, pásalo del supuesto espectro. Lo más extraño es lo que hace al final. Le da play a un video de música relajante que había pausado al principio, mostrando lo que parece ser un montón de gaviotas volando. Pero lo verdaderamente interesante de este momento es que en su computadora está pegada una nota que dice La vida es un helado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien ha visto Psycho Pass? Es una serie, un anime policíaco en un mundo futurista. ¿Pero qué tiene que ver esto con post-content? En un capítulo de esta serie, nos plantean un caso en el que alguien está desaparecido. Pero en la casa del desaparecido no parece haber ninguna especie de pista de lo que le pudo haber pasado. Debido a la tecnología de la serie, saben que es imposible que esta persona haya salido de su hogar. Entonces todo apunta a que fue asesinado en su propia casa. Pero todo está demasiado limpio. Entonces surgen las preguntas. ¿Cómo podrías cometer un asesinato tan perfecto, dejando la escena del crimen lo más impecable posible, sin dejar rastros? En Psycho Pass nos dan una forma de hacerlo. Primero que nada la persona puede morir al ser estrangulada, envenenada o deteniendo su corazón con una descarga eléctrica. El punto es que se debe usar un método no sangriento. Luego despliegas un plástico sobre la habitación y desmiembras el cuerpo encima de este, en trozos lo suficientemente pequeños para depositarlos por el baño. Evidentemente es poco probable no dejar rastro por lo que los policías de la serie terminan descubriendo esto. Sé que todo este proceso suena vomitivo, pero ahora veamos cómo se traduce en el video de post-content. Hay plástico negro en el suelo. Hay una bolsa negra muy sospechosa. Hay un cúter, que bueno, siendo honesto necesitarás algo más grande y filoso para desmembrar a alguien. Así que podríamos omitir este detalle. Y finalmente hay una cubeta con lo que parece sangre. Todo esto que estoy diciendo es solo una teoría y simples especulaciones creadas por mí. No estoy diciendo que lo que ocurre en la serie ocurrió aquí, pero podría ser parecido. Y creo que hay bastantes coincidencias como para tomar en cuenta una posibilidad así. Por cierto, Psycho Pass es una buena serie policíaca. Por si te interesa te la recomiendo. La descripción dice No pude encontrar esta promo de EGS en ningún lugar de YouTube, así que como regalo de Navidad de mí para ustedes, decidí publicarla yo mismo. Este mensaje realmente me habla a mí. En los comentarios post-content agrega que la primera mitad del video no se subió, pero que la segunda mitad es la mejor parte de todos modos. Your mind is an ocean and the waves are your thoughts, so stay on land, will you? Everyone knows how it is to feel undesirable, and many fail to realize the simple solution. Yesterday's bad energy is history, so move past it. See, it's behind you now. Por el título del video, este material parece haber sido bajado de Torrent. También notamos que la frase del helado en el video coincide con la que tenía pegada en su laptop. Pero esta compañía, EGS, Easy2GoSolutions, ¿realmente existe? Pues busqué en Google el nombre de la supuesta compañía y me encontré con un canal que fue creado en febrero del 2019. El día que escribo esto, esta cuenta tiene solo dos videos. No voy a hablar sobre este canal muy a fondo porque necesitaría hacerle su propio video, pero parece estar relacionado de alguna manera con post-content. Sus videos son realmente extraños. La descripción dice, estoy probando lo de hacer un vlog. Parece muy sencillo, LOL. Esta noche tenemos al aterrador hombre misterioso de pesadilla parado al final del pasillo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy haciendo un video de la publicidad. Estoy haciendo un video de la publicidad. Quiero decir, este es un vlog. Lo que significa que te escucharás lo que tengo que decir. Ok, so smash that bill. Ring the bill icon. And remember to... En este punto nos comenzamos a dar cuenta que a esta persona le ocurren regularmente cosas muy extrañas. Y aquí lo vemos actuar de forma nerviosa. De hecho, está tan nervioso que usa un video de Logan Paul para despedir su vlog por todo lo que le cuesta hablar. Esta vez es una especie de sombra al final del pasillo. Y a diferencia del primer video, no se atreve a encender la luz. Al final el extraño ser se va y podemos apreciar como el chico deja salir toda la tensión acumulada. La descripción dice, estoy intentando algo nuevo. Espero que les guste. No estoy muy seguro de la logística de este tropo. Quiero decir, si está roto. Ok, lo que quiere decir es que está tratando de usar una estrategia. En este caso, algo que se usa en las películas. Veamos los resultados. ¡Suscríbete! No necesito esta energía negativa en mi vida. Bueno, ya ha visto un horror film, ¿verdad? All you want to do is turn around and then back again. I mean, once you figure out the trick, really, it stops being so spooky. Remember to ring the bell, share it, like, comment, so... Lo notaste, ¿verdad? Si estás poniendo tensión es imposible no notarlo. Hay una bolsa amarrada con cuerdas. ¿Recuerdas el primer video? No lo mencioné antes, pero habían unos trozos pequeños de algo tirado. Esas cosas son residuos de cuerda. Y ese es el mismo plástico que usa en su piso. El espectro que vemos aquí parece ser el mismo del video anterior. Su técnica de mirar al otro lado funcionó, pero hasta cierto punto. Porque en los últimos segundos vemos algo extraño pasando en la calle, como si la luz se ahogara. Quizás un pequeño efecto secundario de su estrategia de mirar hacia otro lado. La descripción dice... Solo una rápida actualización para aquellos curiosos sobre lo que pasó antes. Espero que esto aclare todo. No sé cuál es el problema con este caballero, pero parece ser muy veloz. Más tutoriales próximamente. Y, como puedes ver, estoy muy bien. Me siento muy bien. No sé, quizás es solo un hombre que trató de robarme o algo. Creo que eso es lo que pasa. Bueno, espero que te vayan a mi próximo tutorial. Realmente me siento que esta serie se va a despegar. Esta parte nos dice lo que ocurrió después de su último tutorial. Y es extraño, porque nosotros sabemos que esa cosa no es un ladrón. ¿Por qué parece que está intentando ignorar lo evidente? No es un ladrón. Es otro de esos seres que lo acosa. Y al parecer tiene la capacidad de dañarlo. Él dice que está bien, pero... Yo veo que le falta un zapato. ¿Acaso lo perdió cuando intentó patear a su atacante? ¿O muy apenas pudo defenderse y tuvo que perderlo? La toma claramente nos muestra sus pies. Dudo mucho que llegara a su casa y se quitara solo un zapato. Volvemos a ver la cubeta con sangre. Lo interesante es que logramos ver algo muy, muy sospechoso. Cuando patea la cubeta, vemos que en el interior había un par de guantes negros. Los que usarías si no quieres dejar huellas ni mancharte de sangre. Es interesante también cómo parece volverse más arrogante y seguro en comparación a su otro video, donde estaba muy nervioso. Cuando vuelve a ver a la ventana, el espectro sigue ahí, como vigilándolo. Y misteriosamente suena su celular. ¿Quién sabe? Tal vez era el espectro queriéndole devolver su zapato. La descripción dice Finalmente un nuevo tutorial. Me mareé un poco al final de este, pero fuera de eso, terminó muy bien. No sé quién de los dos necesita salir más. ¿Yo o esa cosa? ¿Verdad? Ja ja ja. Si eres como yo y me encanta mirar las reflexiones durante la noche, porque nunca sabes lo que podrías ver. Bueno, supongo que tienes una razón valida ahora. Bueno, tu sabes, tu primera instintura es mirar. Yo sé, eso fue mi instintura, pero esto es algo que realmente no quieres hacer. Y yo voy a mostrar rápido. Y yo voy a mostrar por qué. Y yo voy a mostrar. Es decir, ¿verdad? No sé. No sé. Keep looking. Y ahí vamos. Creo que voy a... Creo que voy a tratar de dormir. Buenas noches. Buenas noches es la historia. Así que cambie hacia atrás. Ve. Está detrás de ti. Está detrás de ti. Conocemos a un nuevo ser. Al parecer sus aparatos se pueden llegar a ver afectados por estas entidades. Ya está confirmado que son varias las cosas que lo acechan, y tienen diferentes efectos en él, como hacerlo vomitar. La descripción. Esto es una parte necesaria de ser un blogger profesional, ¿cierto? Hey, chicos. Yo pensé que quizás algunos de ustedes querían saber más sobre dónde vivo. Así que este es mi habitación. Mi bed. Mi bucket. Porque a veces me llaman. Oh, y este es donde guardo diferentes tipos de ropa. Ah. We have the hallway, a couple of other doors I try not to touch, and the bathroom. Huh. Must be occupied. Now, I don't usually go downstairs, unless it's absolutely necessary, but for the sake of my official YouTube house tour, I thought I'd make an exception. And here we are. Here we are. Here we are. And 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 here we are. Gracias por ver el video Lo que tiene este video es que parece que la bolsa se ha vuelto algo que lo acecha, pero esto crea muchísimas preguntas. ¿Esta bolsa tiene un cadáver dentro? Si es así, ¿se fue a dormir con un cadáver colgado? Se pueden escuchar sonidos como de carne o algo así, pero no hay gritos de nadie que pudiera estar vivo en esa bolsa. Sin embargo, esa bolsa se mueve, entonces, ¿esta bolsa es realmente algo físico o es una aparición? Descripción. Me han dicho que la clave para una vida feliz empieza con una dieta saludable, ¿Y qué mejor manera de empezar este nuevo capítulo de mi vida que compartiéndolo con ustedes, mis hermosos suscriptores? A long time ago, one of my friends told me to start eating healthier. Apparently it's supposed to help when you're like me and you feel like all the time. And since he's probably not coming over, I thought I'd make this video to show him that I am, in fact, eating healthy now. Ahora entendemos que este chico todo el tiempo se siente como mierda, pero ¿por qué se siente así? ¿Vieron lo maltratada que está su camisa? Es como si hubiera sido atacado por un perro, o como si hubiera forcejeado con alguien. De hecho, no sé cuántos lo habrán notado, pero parece estar fatigado, parece que muy apenas está recuperando el aliento. Sólo miren su forma de respirar mientras muerde esa lechuga. Y una vez más, la cubeta está ahí. Descripción. Dudaba en llamar esto un tutorial, pues no terminó muy bien. Si alguno de ustedes ha intentado algo así de ridículo, siéntanse libres de compartir. Descripción. ¿Por qué todo tiene que ser tan oscura y terrorífico todo el tiempo? El video empieza con uno de los espectros amarrado. Pero lo más interesante para mí es que este chico parece estar en uno de los cuartos que anteriormente quería evitar, no estoy seguro si es el baño. Esta cosa que se encuentra amarrada se desplaza de una manera tan antinatural que podemos asumir que es uno de los fantasmas. Esto se vuelve claro cuando nuestro protagonista se sale del cuarto y toma la dirección contraria al espectro. Luego, al entrar en la habitación, vemos muchos detalles que vimos en el primer video. El alcohol al lado de su computadora, la nota que dice que la vida es un helado y en su computadora está el video relajante que utilizó anteriormente. Esta vez intenta algo diferente, trata de romper las reglas, signifique lo que signifique. Pone Macintosh Plus, que es la canción más famosa del movimiento Vaporwave. Al hacer esto, se revela que todo este tiempo se trataba del mismo espectro que sale en el primer video. Está amarrado de manera similar a la bolsa negra y esta vez se atreve a entrar en la habitación. Y no parece ser muy fan del Vaporwave. Ya hemos visto los primeros 10 videos, armemos las piezas del rompecabezas. ¿Recuerdas que te había mencionado la serie de Psycho Pass y el caso de un asesinato? Muchos ya lo habrán intuido por la forma tan obvia en la que destaco ciertos detalles. Lo que pienso es que el protagonista de estos videos es un asesino. ¿Por qué otra razón estarían un montón de fantasmas persiguiendo a este chico? Podría ser que trae a sus víctimas a su casa y los asesina ahí mismo, en un lugar que está protegido y tapado con plástico. Esto también explicaría por qué están en su propia casa. Esas habitaciones a las que no quería entrar en el tour de su casa, ¿podría ser que tienen cadáveres? Tiene sentido si recordamos la sangre en la cubeta y los guantes. Posiblemente es la cubeta que usa para limpiar sus asesinatos. Las apariciones que ha tenido este chico han sido tantas que incluso hace videos de videos enseñando cómo deshacerse de algunas. Hasta ahora hemos visto al menos tres fantasmas, la cara en el espejo, el fantasma de la máscara y la sombra. No sé si estos tres fantasmas sean uno mismo en realidad. No estamos tan poco seguros del método que usa para asesinar. Lo que mencioné sobre Psycho Pass es solamente un ejemplo de un asesinato que utiliza materiales similares a los que utiliza este chico. Quizás en una segunda parte muestre más videos de post content y quizás en otra parte hable sobre los videos de Easy To Go Solutions porque tienen su papel en este misterio. Recuerda que me puedes apoyar siguiéndome en redes sociales, compartiendo este video con muchas personas, con un like, un comentario y encendiendo la campana de notificaciones. Todo esto lo aprecio mucho y no olvides que tengo un canal de gameplays que sería genial que visitaras. Si haces todo esto, vas a vivir más tiempo. No está garantizado, pero vale la pena intentarlo. Yo soy Lain, nos vemos en otra.